Bueno, vamos a ver lo último con Jensi López, es que las autoridades ya han detectado, imagínese usted esto, un bebé de 23 días de nacido nada más, que tiene la variante Delta de coronavirus. 23 días de nacido, no tiene ni un mes, ya tiene la variante Delta de COVID-19. También se detecta esta variante Delta en un guatemalteco que fue deportado desde el extranjero. No sabemos si de México o de los Estados Unidos, pero Jensi López nos contará detalles. Nos conectamos contigo, Jensi. Adelante. En efecto, compañeros, un informe compartido por las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud detalla que se secuenciaron 93 muestras positivas a COVID-19. De estas se obtuvieron 62 resultados, 44 de ellos corresponden a la variante Delta. Sin embargo, en el documento hay un dato que llama mucho la atención y es que un bebé, escuche bien, de tan solo 23 días de nacido fue detectado con la variante Delta. El pequeño mostraba síntomas moderados según lo que se nos indicó por parte de las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud y es originario del departamento de Totonicapán. Otro de los datos que resaltan en este informe es que también se tomaron 11 muestras que pertenecen a personas que han sido deportadas de México y Estados Unidos. Acá se detalla que nueve de estos con nacionales dieron positivo a COVID-19 y se les detectó la variante Delta. Sin embargo, a uno de ellos, específicamente quien se encontraba en Estados Unidos y fue deportado, se le detectó la variante Delta a Y3.1. Se trata de un linaje de la variante Delta original, pero este linaje, según nos indicaron, es más resistente a las vacunas y más resistente a todo tipo de anticuerpos. Este es parte de los resultados que brindaron las autoridades del Laboratorio Nacional de Salud. Un bebé de tan solo 23 días de nacido, detectado con la variante Delta y un con nacional que fue deportado, detectado con el linaje Delta a Y3.1, el cual es más resistente a las vacunas. En cámara, Berner Álvarez, con este reporte de regreso a Estudios Centrales.